... Buenos días por la mañana, soy Lola, llamo del equipo de hospitalización a domicilio del hospital. ¿Podría hablar con Teresa? ¿O con algún familiar o cuidador suyo? Sí, soy yo, Teresa. Encantada de saludarle. Igualmente. Pasemos a las preguntas del seguimiento. Lola es la asistenta virtual la cual llama a estos pacientes para poder hacerle una serie de preguntas y saber en qué situación se encuentran los pacientes en ese momento. Desde la semana pasada ha estado con más dolor, menos o se mantiene igual. No tengo dolor. Una vez la asistenta virtual Lola llama a los pacientes, estos pacientes responden a una serie de preguntas, Lola genera una alerta la cual me llega a mí, llamo por teléfono al paciente, pregunto cómo se encuentra para que me reafirme estos síntomas que ha dejado. Buenos días, Samira. Soy María Luisa, la enfermera del hospital. Cuéntame, ¿qué le pasa a ti? Sí, 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 sí. Ha tenido un montón de mocos. Está bajando. El moco está muy líquida y está bajando sin parar. ¿Y le cuesta respirar? Un poco. Sí, sí, un poco. Vale, ya ha tenido fiebre. Perfecto, pues voy a dejar ahora mismo aviso al médico de cabecera y te llamo esta mañana, ¿vale? Hola, buenos días, amiga. Buenos días, Azme. Hola. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Que ayer le dijisteis a Lola que había algo más de mocos. Sí, María Luisa ha tenido bastante mocos. Bastante. Todo mojado por aquí, se baja por la espalda también, se empada todo el día. Azme, ¿notaste más fatiga? ¿Te costaba más trabajo respirar? No. De acuerdo. Y tú tampoco notaste nada especial. ¿Le tuviste que aspirar muchas veces? Bastante. Un montón. De acuerdo, muy bien. Voy a oírte el fecho un momentico, ¿vale? Normal. Llevamos casi nueve años con la enfermedad. Es una enfermedad muy difícil. Lleva de todo, casi de todo malo. Tiene que hacer un equilibrio entre la casa, los niños con la enfermedad, porque mi marido también se queda deprimido. Entonces, tiene que ser dura para poder pasar todo eso. Bueno, para mí me siento mejor, porque me llaman cada viernes, bueno, cada semana. Me siento que la gente del hospital es más cercana a mí por cualquier cosa. El hecho de que la plataforma virtual de Lola nos permita hacer múltiples llamadas simultáneamente facilita mucho nuestro trabajo. Lola está disponible los 365 días del año y lo importante de esta nueva tecnología es que está respaldada por un equipo humano. Llevando un seguimiento y están en constancia, no me encuentro sola. Es una paz y una tranquilidad. De otra manera, era un sin vivir, ambulatorio. ¿Qué me pasa ahora? ¿Cómo consulto? No sé, médico de cabecera, espera que te llame. No te llama. Vuelves a ir, no la puedo dejar. Y así no. Así es una tranquilidad enorme porque ella lleva un seguimiento y la están controlando. Hay que decir que el asistente virtual Lola no precisa de ninguna descarga de una aplicación, solo necesita tener un teléfono operativo, ya sea fijo o móvil, y el paciente o el familiar solo necesita responder la llamada. La mayoría de los pacientes y familiares que se benefician de este asistente virtual han reconocido que sin él hubieran tenido que asistir más a urgencia, hubieran tenido necesidad de ingresar en un hospital. Esto nos ayuda a hacer un seguimiento mucho más estrecho de estos pacientes. Yo termino de desayunar y ahí me quedo en el sillón esperando a Lola. Y si me voy a hacer la cama o a hacer algo, va el teléfono conmigo en el bolsillo esperando a Lola. Lola es una máquina que a mí me da mucha confianza. Porque enseguida que le digo que necesito algo, me llaman del hospital. Y así con Lola yo me siento protegida. Todos los lunes a las 10 me llama. Muchas gracias. Hablamos la próxima semana. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Siento bien. Lo digo igualmente. El día que no esté la Lola, voy a echarle menos de ella.